Todos los humanos nacen libres e iguales, en dignidad y derechos, y dotados como están por naturaleza de razón y conciencia. Deben conducirse fraternalmente los unos con los otros. Si los derechos exaltan la libertad individual, los deberes expresan la dignidad de esa libertad. Las amenazas generan enfermedades en nuestra gente. Ninguno de ustedes está solo en este camino, camino para alcanzar la justicia. Queremos estar juntos con ustedes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.